Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, al Comité Científico y Organizador por haberme invitado a pasar este día con vosotras y vosotros. Ya ha comentado Guadalupe el objetivo de la pequeña ponencia que voy a daros y, bueno, pues paso directamente a yo. Agradeceros también el que vengáis un día completo a trabajar sobre temas tan importantes como este. Estos son, van a ser dos o tres minutos cada cosilla, aunque parece mucha cosa, luego iremos rápido, no os preocupéis, lo que sería un poquito el esquema de mi presentación. Primero, yo creo que es correcto acostumbrarnos a hacer declaración de conflicto de interés antes de cada ponencia. Y luego hablaré un poquito de inmigración y uso del sistema sanitario, turismo sanitario, porque tuvo mucho que ver con la aparición de este Real Decreto Ley. Os comentaré brevemente en qué consistió, muy resumidamente, en lo que nos ocupa hoy, consecuencias que tiene, porque desgraciadamente Santiago decía que ya no, a fecha de hoy está en vigor completamente y esperamos que en breve no esté en vigor, pero a fecha de hoy está en vigor y las consecuencias que sufren nuestros pacientes son actuales. También me pidieron que comentase qué hemos hecho, cómo se hacía en científica, desde SENFIC a raíz de este Real Decreto Ley, y comentar la situación actual, que afortunadamente la he cambiado porque la he tenido preparada y he habido de cambiarla, aún en una esperanza que tenemos ahora. Bueno, pues vamos allá. Primero, la declaración de conflicto de interés. Bueno, pues no recibo dinero de la industria farmacéutica, ni tecnológica, ni electromédica, ni últimamente tampoco alimentaria, porque parece ser que ya sabéis que está, yo creo que es importante que tengamos la mayor independencia ética y de interés con otros colectivos que puedan influir en nuestra visión. Pero sí que tengo conflictos de otro tipo, y también hay que decirlos, un conflicto profesional e investigador, mi cupo tiene un 25% de población inmigrante y llevo 15 años investigando sobre inmigración, y eso puede provocar sesgos que están ahí. Y un sesgo claramente, un conflicto de interés ideológico, que creo firmemente que la atención sanitaria es un derecho humano básico. En otros contextos que me he movido, hay gente que piensa que eso es un bien de mercado, si te lo puedes permitir bien, si no, no, y es legítimo, pero yo ahí tengo un sesgo claro que me parecía correcto anunciároslo. Siempre me gusta empezar con esta pequeña presentación, es un barco entrando a la isla de Ellis, la isla de la Estatua de la Libertad, Nueva York, 1901. Cada año por la isla de Ellis, donde pasaban los barcos para el control sanitario ilegal, entraban un millón de extranjeros, de inmigrantes a Estados Unidos. Incluso hay películas, gans de Nueva York, etcétera, etcétera, como muy mítico, ¿qué tal? ¿Qué ocurre? Estos inmigrantes eran nuestros bisabuelos y tatarabuelos. O sea, tenemos una visión positiva a esta gente que tuvo esa iniciativa de lanzarse a otro sitio. Eran polacos, italianos, irlandeses, españoles. La realidad de la inmigración es universal y ha existido toda la historia de la humanidad. Depende de qué lado lo mires, te parece algo maravilloso y qué iniciativa tienen, o lo puedes vivir como una amenaza. Bueno, primera parte, pues vamos a hablar de un tema importante, que es el uso del sistema sanitario. No sé si el gerente todavía está aquí o ya se ha ido. Este viñete del roto a mí siempre me ha gustado mucho. Entonces, bueno, ¿por qué la pongo? Porque en aquellos años, en el año 2010-2011, la opinión pública había un… las habréis oído, supongo, incluso quizá las usáis. El abuso del sistema sanitario, el sistema sanitario está en quiebra por los inmigrantes, que llegan y directamente vienen para usarlo, las urgencias están saturadas. Y era un discurso que del año 2007 al 2011 se repetía continuamente en muchos foros. Incluso hacían encuestas a médicos de atención primaria y ellos pensaban honestamente que sí. Entonces, bueno, son los años que me dediqué a investigar. De hecho, iba por toda España dando charlas sobre mitos de uso del sistema sanitario, porque todos los artículos e investigaciones que se iban realizando iban diciendo otro tipo de cosas. Y aquí os paso, son artículos publicados en revistas internacionales. Os pongo el ejemplo de Aragón, por ejemplo. Esto era por edad, para que veáis, porque lógicamente son más sanos los inmigrantes. Esto era el uso de camas hospitalarias en todos los hospitales públicos de Aragón. Creo que esto fue el año 2006. Y como podéis ver, en rojo son por 100 habitantes. En rojo tenemos el uso que hacían los españoles y en azul los inmigrantes. En todos los tramos etarios usaban mucho menos camas hospitalarias los inmigrantes que los españoles. Y como sabéis, en aquel momento nos financiamos actualmente por tarjeta sanitaria. Madrid nos reconocía unas tarjetas sanitarias y nos pagaba. Yo le decía en broma a mi gerente, Ana, qué suerte tenemos en nuestro sector que hay muchos inmigrantes que a ti te financian por 50.000 inmigrantes, pero te hacen un uso de camas hospitalarias de un tercio, concretamente, como 15.000 inmigrantes. Te sobra un dinero de 35.000 tarjetas sanitarias con el que estamos sobrefinanciando nuestro hospital. ¿Entendéis el concepto? Yo creo que lo explico a veces porque con eso de… Entonces, realmente servía para sobrefinanciar porque usaba un poco el sistema. Lo hicimos con todo, con atención primaria, hospitalaria. Aquí os pongo otra también. En todas partes nos daba igual. Estos son los dos reales del Gobierno de Aragón. Esto era el uso del gasto en fármacos que pagaba el Servicio de la Salud en aquel año. Entonces, como podéis ver, lógicamente crece con la edad, es lógico, pero como también podéis ver, en todos los tramos etarios, los inmigrantes consumían un tercio de los fármacos que consumían los españoles. En aquel momento era 231 euros pagábamos de media por cada aragonés, 80 por cada inmigrante. De nuevo, yo les decía a mis compañeros que suerte tengo de tener un cupo lleno de inmigrantes porque cumplo los objetivos de farmacia sin esforzarme, de presupuesto. Porque mis inmigrantes, lo haga bien, lo haga mal, no consumen fármacos prácticamente. ¿De acuerdo? Lo digo porque son imágenes que tenemos. Desde aquel estudio, farmacia del Gobierno de Aragón, ya no solo nos ajusta el presupuesto de farmacia primaria por edad y sexo, sino por población de inmigrante. Y me parece razonable. Si estamos gastando menos, pues ya veremos por qué. No solo son estudios de Aragón. Ya en el 2008 el propio Ministerio había pedido un informe de evaluación de tecnología sanitaria sobre el uso del sistema. Y como podéis ver en las conclusiones, decía, la frecuencia de utilización de servicios son en general y sin ajustar por necesidad, en aquel momento eran estudios solo ajustados por edad, menores entre inmigrantes que entre autóctonos. Los ingresos hospitalarios de la provincia inmigrante también consumen menos recursos y los fármacos que vienen a otra página también. Es decir, el Ministerio contaba con la información de que, curiosamente, gastaban poco. No solo esto ocurría en España, hay trabajos muy buenos de Madrid, de Cataluña, también en el resto del mundo. Este artículo a mí me pareció muy interesante. Es, como podéis ver, la revista americana de salud pública, una revista seria, y publicó un artículo en el 2009, Leighton Kuhn, muy interesante, sobre cobertura de seguro sanitario y gastos médicos en inmigrantes y nacidos en Estados Unidos. Porque ahí estaba pasando el mismo debate. Sabéis que en Estados Unidos los seguros van por pago de las primas de las empresas, pero también había un mito de que los inmigrantes, en el fondo, vienen muy enfermos y aunque tienen que pagar sus seguros o sus empresas, usan mucho el sistema y se están cargando el sistema norteamericano. Y entonces, hace un estudio también económico de uso de costes y en el primer párrafo de la discusión de una revista seria, se atreve a poner esto, que yo por eso desde aquel momento me atrevo a decirle a mi gerente esas cosas que le digo, y dice, estos hallazgos sugieren que, contrariamente a los estereotipos, las primas de seguro pagadas por los inmigrantes pueden realmente estar subsidiando cruzadamente los gastos médicos de aquellos nacidos en Estados Unidos. Es decir, gracias a que tenemos un montón de inmigrantes en trabajos precarios, incluso cotizando poco y con seguros malos, pero que ni eso usan, las compañías de seguro norteamericanas no han quebrado. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea. Bueno, pues estando con estos debates, de repente surgió el tema del turismo sanitario, que todos recordaréis, desgraciadamente, el 20 de abril del 2012, donde después de un consejo de ministros, la ministra dice en aquel momento que hay que acabar con el turismo sanitario, que el Tribunal de Cuentas ha hecho un informe demoledor contra el Gobierno y que van a poner el Real Decreto Ley. El Tribunal de Cuentas hizo este informe, que es una chapa, pero bueno, pues algunos nos lo hemos leído, donde curiosamente decía cosas como esta, pues que había detectado que había un montón de pensionistas de estos países que podéis ver, que estaban empadronados en España, pero no habían hecho los papeles. Veis, por ejemplo, de Reino Unido, 90.000 empadronados, pero sin embargo solo habían hecho los papeles de residentes, por los cuales España recibía el pago de Reino Unido, 50.000. Había 240.000 jubilados de países ricos con derecho a pago y solo se habían hecho los papeles de seguridad social de 100.000. Ahí había un turismo sanitario, alemanes, ingleses, que incluso pueden venir por nosotros. Entonces, el Tribunal de Cuentas se quejaba de eso, el Tribunal de Cuentas se quejaba de que no estábamos facturando bien, mirar cómo estaba en aquel momento la deuda, de qué países. Vamos a ver si lo veis, 25 millones de euros Alemania, 24 millones Noruega, 16 millones Francia, etcétera, etcétera. El Tribunal de Cuentas decía ahí, nos deben 140 millones de euros que habría que mejorar los sistemas para que nos lo paguen. Y amparándose en ese turismo sanitario, lo que hacemos es aprobar el Real Decreto Ley. Si os dais cuenta, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, cuando hablamos de turismo sanitario, el Tribunal de Cuentas decía vamos a gestionar bien este tipo de cosas y de repente nos aparece un Real Decreto Ley el 20 de abril con consecuencias muy tremendas. Cuando hemos ido a charlas de, oye, pero a ver, es que aquí hay personas que se aparten. Los números dicen esto. Entonces, el triste de Real Decreto Ley, que mucha gente decimos el Real Decreto de la Ignominia, mi hermano, que es catedrático de Derecho, siempre me dice que hay que leerse los preámbulos de las leyes porque es el espíritu de la ley. Entonces, yo me lo leía, la creación del Sistema Nacional de Salud es uno de los grandes logros de nuestro estado de bienestar, somos maravillosos, pero, claro, empieza el siguiente párrafo con sin embargo, que ya cuando te decimos sin embargo ya vas dado, ¿no? Sin embargo, como sabéis, cambia completamente el sistema sanitario que estaba diciendo que era tan maravilloso, que funcionaba tan bien y, como recordáis, se pasa a un sistema de aseguramiento con lo que eso supone de cambio de modelo del Sistema Nacional de Salud a poder acceder por seguro. Y ahí empieza a poner las características, ¿no? Tenéis que, el acceso al sistema sanitario será a través del aseguramiento y va desgrosando quién tiene condición de asegurado, ante lo cual va poniendo excepciones, tiene que poner al fin un artículo, bueno, lo veis en principio que está asegurado, pero tiene que poner un artículo 3-ter que dice, bueno, todos los inmigrantes en situación irregular los hemos dejado fuera y, bueno, les dejaremos acceder, como podéis ver, por urgencia, por enfermedad grave o accidente, asistencia, embarazo, parto y posparto y los menores, porque España había firmado los tratados internacionales de protección del menor y tenía al menos que aceptar eso. Pero es un real decreto demoledor que se habla de que es por el turismo sanitario y que a quien excluye precisamente es a quien usaba poco el sistema sanitario y lo que no arregla es los problemas que teníamos de facturar a terceros, porque sobre eso no hace prácticamente ninguna mención. ¿Qué consecuencias ha tenido? Pues miradlo primero, en los inmigrantes, yo siempre lo digo, miedo. Les hemos señalado, ellos son los culpables de la crisis, son los culpables de que el sistema sanitario funcione mal y van a tener mucho cuidado en no venir. Aparte que el Gobierno hubo mucha opacidad sobre cuántos habían quedado. Por ejemplo, yo perdí 100 pacientes, 100 pacientes de un día para otro, varios diabéticos, etcétera, etcétera, que quedaron sin atención sanitaria. El Gobierno, un informe que ha hecho la Unión Europea sobre cambios que ha hecho a raíz de la crisis, en el apartado de lucha contra el fraude, es donde pone esto. Hemos retirado la tarjeta sanitaria a 873.000 personas. O sea, no solo es un millón de personas que han quedado sin ningún tipo de atención en España, lo doloroso es que eso se notifique como lucha contra el fraude en este país en el que estamos, ¿no? Si eso es la lucha contra el fraude, pues bueno, no sé dónde vamos a ir a parar. ¿Qué consecuencias ha habido? Os enteraríais, ha habido muchos casos, este fue de los más famosos, Alfapan falleció de tuberculosis en su casa en Baleares, después de acudir repetidas veces al sistema sanitario, donde le exigieron firmar una carta de pago. Murió solo de tuberculosis en su casa, ¿de acuerdo? Curiosamente, bueno, eso lo diré luego, en los estudios que llevamos a cabo en Aragón, a mí me preocupa no solo la tuberculosis, que es muy duro, muy tal, pero también estigmatiza a los inmigrantes, dicen, no, hay que darles tarjeta sanitaria para que no os contagien. A ver, muy pocos inmigrantes tienen tuberculosis. Lo que me preocupa es esto que veis en unas jornadas de cuidado del paciente. El problema es que en estos momentos, con los datos que tenemos de Aragón, los datos de Aragón son reales. Aragón perdieron la tarjeta, 17.000 personas, y entonces tenemos sus datos de historia clínica del día que perdieron y tenía estos diagnósticos. Al extrapolar la población de Aragón con las prevalencias de España, sabemos que tenemos a 10.000 diabéticos sin atención básica en España, 10.000 diabéticos que solo cuando vayan a urgencias, cuando vayan a urgencias en coma probablemente les atenderemos. Eso me parece un problema de seguridad del paciente absolutamente estremecedor. ¿De acuerdo? Ahí os pongo varias enfermedades porque os hagáis una idea. Tenemos a 1.500 pacientes con fibrilación auricular que solo les atenderemos por urgencias, etcétera, etcétera. Además de todo esto, dio lugar a que, bueno, se creó que hubo comunidades que dijeron que no iban a aplicar la ley, otras que sí, otras que a mitad. Esto es uno de los mapas que hicimos de los primeros meses, otro de los mapas de la desigualdad, ¿no? Hablábamos de las diferencias de cartera de servicios, en el tema de inmigrantes es brutal, depende de dónde estés, recibes una atención casi completa, a lo mejor o ninguna. Y encima, como los reglamentos e instrucciones han sido muy ambiguos, en la misma comunidad te pueden atender en un sitio o no atenderte y eso lo estáis viviendo todos y todas. Esto es dramático. También esto ha llevado a que, por ejemplo, en el caso de Alfapán, que Baleares fue una de las comunidades autónomas más duras a la hora de aplicar el Real Decreto Ley en aquellos años, de hecho, la primera instrucción de la comunidad exigía a los administrativos de los centros de salud y los hospitales retener el pasaporte del inmigrante hasta que no firmase el compromiso de pago. Retener un pasaporte es delito. O sea, ya la habían firmado y tuvieron que retirarla porque ellos iban a aplicarla. Bueno, pues cuando pasó la de Alfapán, ¿a quién se abrió expediente disciplinario? Al médico, lógicamente. O sea, lo cual es muy curioso, ¿no? Más consecuencias. Hace poquitos meses ha salido un artículo muy interesante pero muy triste también, los efectos mortíferos de la pérdida de aseguramiento. Varios personas de la Pompeu Fabra donde nos dicen, que para mí es tremendo, en particular estimamos que la reforma incrementó la mortalidad de los inmigrantes indocumentados un 15%, lo cual supone 70 muertes al año. No solo es el caso de Alfapán. Llevamos unos 300 Alfapán que han muerto porque en España nos hemos negado a atenderles. O sea, esto es un problema de seguridad, yo creo que tremendísimo. Lo gordo es que además, aquí tenéis un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que tiene documentos sobre el costo de la exclusión del sistema sanitario y donde lo han estudiado y demuestran la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que proporcionar atención regular preventiva, atención primaria, en oposición a solo atención de urgencias, no solo no es cara, es que ahorra dinero al sistema sanitario. ¿De acuerdo? Y hacen varias simulaciones con hipertensión, con diabetes. O sea, no solo estamos cumpliendo con los derechos humanos, ahorraríamos dinero. Probablemente esto ha costado dinero. Los WAN también ha sacado hace poco un artículo muy interesante en Alemania donde dicen gastos médicos en los inmigrantes que tenemos que les damos atención sanitaria o solo vía urgencias. Y demuestran que el gasto per cápita en cada inmigrante que le obligamos a ir solo urgencias es 400 euros más al año que si le dijimos atención primaria. ¿De acuerdo? Con lo cual, todo esto además está estropeando la atención sanitaria de los que tienen tarjeta sanitaria porque tienen menos recursos. Brevemente, atenta. ¿Qué otro daño ha producido el Real Decreto Ley? El Comité de Derechos Económicos, Sociedades y Culturales de las Naciones Unidas. Ya en el 2012, dos meses después de la ley, dijo que recomiendo al Estado que adopte las medidas oportunas para que no se limite el acceso. Volvieron a evaluarnos este año, el 2018, y desgraciadamente volvió a decir el Comité de las Naciones Unidas insta a España a que lleve a cabo una evaluación exhaustiva del Real Decreto Ley y que derogue las medidas que impiden el acceso a la ciudadanía. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho SEMFIC? Y esto os lo digo muy brevemente. Pues desde el primer momento, y me enorgullezco de ello, algunos os sonará, igual algunos lo habéis firmado, establecí un sistema de desobediencia civil, de objeción de conciencia, aplicar el decreto. Yo creo que fue algo maravilloso que mi sociedad científica, me honra haber estado en esos momentos, hiciera esto que fue, además están aquí dos personas que me consta que lucharon, Josep y Salvador, por ello, este registro donde más de 2.000 sanitarios, porque lo abrió la SEMFIC, pero mucha gente firmó de otras sociedades científicas y de enfermería, hemos firmado que desobedecemos y hemos desobedecido la ley durante estos años y creo que políticamente y a nivel de abogacía tuvo un impacto tremendo, más allá de… Mucha gente ha desobedecido la ley sin haber firmado esto. Como sociedad científica hemos estado lanzando editoriales, artículos, todos nuestros pacientes nos traen de la lealtad en la revista AMF. Podemos los profesionales cambiar decretos, estamos ahí luchando porque también creemos que eso es seguridad del paciente. El Comité del Grupo de Ética hizo un análisis ético para ayudarnos a los profesionales a cómo situarnos. Hemos seguido investigando, aquí otra investigación que publicó el Grupo de Aragón, donde además hemos ajustado por morbilidad, no solo es que sean más sanos, pero es que incluso siendo más sanos usan menos el sistema o porque están menos medicalizados, que eso será maravilloso, o porque hay temas de inequidad. Y luego hemos participado comunitariamente con colectivos y con ciudadanía fundamentalmente en Reder, como la Red contra el Real Decreto Ley, que estamos ahí luchando día a día, con médicos del mundo, ya sabéis estas campañas que se hicieron en prensa, Dios y Sanidad Universal aquí en Madrid, acompañando a pacientes y obligando a conseguir tarjeta sanitaria, colectivos de cada comunidad autónoma, esto es la PASUCAT de Cataluña, en Valencia habría varias, y obligando a los políticos, a los parlamentarios, a firmar acuerdos a favor de derogar la ley. Esto fue en el 2015. Hace poquitos meses logramos que todos los partidos políticos, menos Ciudadanos y PP, firmaran, o sea, una mayoría parlamentaria que se iba a derogar la ley. Y ahí tenemos la firma en las calidades del Parlamento. Hemos conseguido que muchas comunidades autónomas hicieran instrucciones, decretos, que pusieran parches a la situación. Aquí tenéis el de Aragón, pero muchas comunidades y apoyadas por médicos de familia lo han hecho. Y dónde estamos ahora, y aquí acabo, que afortunadamente esto lo he tenido que cambiar. Esta situación tremenda, dramática, donde nos acababan de volver a condenar las Naciones Unidas, pero gracias a los cambios de los últimos días tenemos noticias como esta que realmente esperamos que se concreten, aunque a fecha hoy no se han concretado, por lo tanto, yo sigo esperando y seguimos luchando. Antes de ayer la ministra, es verdad, que se reunió con SENFIC y las organizaciones sociales hace dos días para hablar de este tema y en principio las perspectivas son muy positivas. Ojalá logremos que este agujero de seguridad del paciente desaparezca. Y ya esta es la última para acabar. Yo creo que ha quedado claro que esto tiene que ver con la seguridad del paciente. Saqué ayer las definiciones de la OMS de incidente relacionado con la seguridad del paciente. Cualquier evento o circunstancia que ha ocasionado un daño innecesario a un paciente o podría haberlo hecho, obligar a los inmigrantes sin papeles a ir a urgencias está ocasionando muchísimos daños. ¿Qué es un error en seguridad del paciente? Hecho que una acción planeada no se lleve a cabo tal y como estaba previsto o la aplicación de un plan erróneo inadecuado o incorrecto para lograr un objetivo. Creo que se ha demostrado que el Real Decreto Ley es erróneo inadecuado e incorrecto para lograr el objetivo que perseguía. No solo ha destruido la sanidad universal y derechos humanos sino que habrá sido costoso para el sistema sanitario y por tanto desde esta perspectiva de seguridad del paciente espero que haya quedado claro la importancia que desde cualquiera de nuestros colectivos sigamos un poquito apoyando el cambio de este Real Decreto Ley. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.